¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente un video para el canal. ¿Ya está? ¿Veces qué? ¿José? Hoy iremos a la TV Impecable TV. Bueno, nos veremos ya abajo. Estamos, bueno, en camino. Ya estamos más cerca aún. Vamos a tomar un carro. Y bueno, ya ya nos vamos a hacer una hora de viaje. Exacto. Estamos trabajando en Impecable TV. Y nos vemos abajo. Bueno, casi, casi. Pensaba que era el carro. Este, ya. Ahora... Y no viene carro. Bueno, ahora supongo que iremos de frente. No voy a tomar carro. Bueno, ya estamos tomando carro. Pero después nos vamos abajo y ya pues ahí empezamos a grabar el ser y todo. Y les vamos a enseñar cómo es, cómo se grabamos. Cómo es que una televisión se graba y tal. Nos vemos abajo. Como que se graba. Y bueno, gente. Ya estamos llegando al canal. Al canal Impecable TV. ¿Qué es el José? Está exactamente allá. Estamos llegando, creo, un poco tarde. Pero bueno, ya la pido. Me acaba de pisar el tío. Así me creo el chiquito. No, este, casi me piso. Casi me piso. Pero bueno, estamos llegando al canal. Y ya que nos vamos esperando. Esperamos y hagamos una buena programación. Exacto. Vamos a ir bailando Tini. Así que vayan hasta el final. Exacto. Ahí nos vemos en el canal. Y bueno, nos estamos alistando ya. Así es. Y ya, ya, bueno. Nos dijo de chiquito. Y bueno, vamos a ir ya un ratito, ¿no? Vamos a grabar. Y bueno, ya nos estaremos poniendo como va a ser el proceso y todo eso. Pero más que todo, este, o sea, vamos a salir bailando Tini, que es lo más importante. Vamos a grabar más que toda la, toda la, bueno, todo. Pero no creo que lo pongamos todo, ¿verdad? Vamos a poner una parte. Bueno. Está sucia. Hay que llamarle a limpieza. Bueno, entonces, nos vemos ahí. Exacto, ya. En, creo que en cinco minutos salimos. Bueno, ya que están viendo este video, para todos los que nos ven y nos siguen en YouTube, salimos en Impecables TV. Impecable TV. Ajá, Impecable TV. En Canal 49 a las 9 de la mañana. En Transmisión de Facebook. Todos los domingos. Así que esténse al tanto. Exacto. A los que ven, ajá, la intermisión en Facebook ya. Impecables TV, Canal 49 a las 9 de la mañana. Eh, no se olviden de vernos, estar activos a los que comenten ahí abajo en los comentarios. Cuando estemos en directo, vamos a mandar su saludo a los que interactúen con nosotros en el mañana, recibir su debido saludo. Así que nos vemos ahí. Exacto, y en Transmisión de ustedes, en Impecables TV, también nos olviden. Síganos, en Impecables TV. Y bueno gente, ya estamos aquí por salir. Ahí es el Camerina donde vamos a estar. Aquí es este güey que está estudiando su idioma. Y bueno, y yo, esperando a que terminen de estudiar porque ya bueno se ven. Ja, ja, ja. Ya, ya lo repito. Presentación. Ya, primero presentación. A ver, ¿cómo te ves? Presentación, tema de, tema de, tema de lo que vamos a tratar. Ya, la presentación más bien, sí. Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están queridos televidentes? Espero que estén pasando un bonito día, un hermoso día, un compañero de familia, un bonito domingo familiar. Bueno, espero que estén de lo mejor porque nosotros estamos ahí recargados con las pilas, todos emotivos, todos energéticos para empezar esta programación. Ahí ya salimos, pantalla verde. Esta presentación, el tema es lo que ya les pedí la frase. ¿Vas a cumplir aquí el fin? ¿Puñiste? Sí, deja. Ya. ¿Tentos? Ya, chicas, está bien. Tres, dos, un poco hasta al medio. Esta no, costa. Ahí está. Un poquito, tres. Tres, dos, uno, a la derecha. Y bueno, regresamos después de este video de Copa de Veracenas. ¿Qué te pareció en la versión? ¿Acá? Me pareció excelente. Los cantantes son muy boníficos. ¿Está acá? Bueno, vamos a las clases. Vamos a ver las clases que se necesitan. Eso, que ya tenemos que estar con las clases, tenemos que mandar. Bueno, difícil. Tenga. ¿Cuál es eso? No se da mucho tiempo para los órganos. Tenga. 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 Vamos con el primer saludito que es para Lunita Raida N. Conde. Un saludo para Rose también que nos está viendo desde ahí. Otro saludo para Jaime Ernesto Gamarra. Un saludo también para Christopher, que nos está viendo también. Otro saludito para Luis Dayana Ima. Y todos los saludos para los que nos ven en pantalla. Otro salud más que tengas. Otro saludo para Gustavo LK. Y un último saludo para Susu. Y un saludo para todos los que nos están viendo tras esta pantalla y que están activos con nosotros. Eso mismo. Y lo más importante, que interactúen con nosotros. Y ya saben, con nosotros. Creo que hasta el próximo domingo. Espero que tengan una semana genial aquí viene. Porque se vienen muchas sorpresas, ¿verdad, José? Se vienen más sorpresas. Solamente aquí en Choc Juvenil. Estamos, como todos los domingos, de 9 a 10. Ah, 10. Y bueno, creo que... Ahí nos vamos ya, creo. Sí, ya me voy ya. ¿Para decirte de Stine? ¿Para decirte de Stine? Es fácil, pues, mira, parte que toque, toque. A por ahí. Los dos, los dos, los dos. Cuando tú me toca, toca, toca. Y bueno, creo que nos vemos. Nos vemos. Hasta el próximo domingo. Cuídense. Chao, chao. Dios, cuídense. Ahí nos vemos. Ya terminamos de grabar. Ya terminamos de grabar. ¿Qué te pareció, José? ¿Qué tal? Bueno, era impresionante. Me gustó. Me gustó la grabación. Estuve en todas. Bueno, en sí hicimos lo que queríamos hacer. Eso. Que era bailar también al final. Y bueno, espero tocar, tocar, tocar. Exacto. Y está buenazo, eh. Y bueno, si no lo han visto aún, pues, pueden verlo. Nos buscan en Impecalds.tv. Si no, show juvenil. Pueden llamar a Impecalds.tv. Y lo van a ver ahí. Y una vez a la página de Impecalds.tv que hay siempre. Vamos a estar cada domingo. A la misma hora. Mismo lugar. Sí. Bueno, chicos. Creo que aquí, acá el video. Gracias por todo. Ya saben, suscríbete a su canal, como José y Miguel. Y bueno, tal vez hagamos el cabello de hacer algo más. Así, ya vemos. Bueno, aquí va la campanita. Suscríbete al canal. Ya saben, comparte con tus amigos. Y comenta, sacamos qué te pareció. Cómo vamos. Chévere para acá. ¿Cómo? Eso fue. Eso. Y bueno, chao, chao. Nos vemos más rápido porque tenemos ahorita reunión. Y estamos un poco así. Así tenemos reunión. Chao, chao. Es que bien, chao, chao. Esa era para todos. Chao, chao.